Y no podía respirar bien, tenía un cepo paranasal tapado, bueno, fue la verdad por un tema mecánico. El conductor Fernando de Sola reapareció y nos dejó con la boca abierta con su nueva apariencia. El también actor volvió a ser tendencia en redes sociales y medios de comunicación, al reaparecer con esta apariencia física y preocupar a todo el mundo. Me paré la nariz porque tenía una disfunción al respirar después de tanto tratamiento. Recordemos que en varias ocasiones el exesposo de Ingrid Coronado ha estado a nada de partir de este mundo. En el 2012 le diagnosticaron una enfermedad terminal en el pulmón. Y a partir de ese momento, se ha visto frente a frente con esa enfermedad. Hace un año, Fernando nos platicó que él no se sintió tan cómodo trabajando en el programa de Televisa. Algunas personas especularon que tal vez no se sintió cómodo estando con Andrea Legarreta o Galilea Montijo. Aún así, después de un tiempo, él permaneció en terapia intensiva por algunos contratiempos respiratorios. Estos hicieron que él se alejara por completo del medio artístico. Afortunadamente, Fer del Solar se encuentra perfectamente bien ahora. Él apareció frente a medios de comunicación con su prometida, Ana Ferro. El actor, quien al parecer goza de muy buen estado de salud, confesó que hace poco tuvo que visitar al médico. Pero no por nada delicado, no te preocupes. Fernando comentó que sus cambios físicos se debieron a que tuvo que tener una operación en la nariz. Después de tantos tratamientos que le hicieron a Fernando, él no podía respirar bien. Por lo tanto, le hicieron esta operación, que no fue nada estética. Él literalmente tiene su misma nariz. Fernando y Ana se dijeron estar más contentos que nunca, porque ya están planeando su boda, la cual se llevará a cabo el próximo año. Ya falta súper poquito. En su momento, ambos declararon. Ahora, hemos decidido dar un gran paso y unir nuestras vidas para continuar siendo amigos, cómplices, compañeros, amantes, novios y próximamente esposos. Realmente, ya el otro año estamos viendo ya lo del vestido. Va a ser muy chiquito. Frente a diferentes medios de comunicación, la pareja nos platicó algunos de sus planes. Y si ellos van a tener o no hijos. Fue la pareja amorosa del argentino quien dio a conocer que su ceremonia será muy íntima, debido, claro, a la enfermedad mundial y a lo que estamos viviendo ahora. Ellos únicamente invitarán a familiares y amigos cercanos. Otro aspecto bastante importante de sus vidas son los hijos. Al parecer, esta pareja, al momento, dice que no planean tener más. De relaciones anteriores, Fernando y Ana tienen a sus propios hijos. Así que ya en conjunto tienen una familia enorme. Esta pareja riéndose declaró que ellos, aunque ya cerraron la fábrica, siguen practicando bastante. Pero que sí, definitivamente no más hijos. En esta ocasión, Fernando y Ana se veían súper enamorados. Ambos están muy contentos. Ojalá que la enfermedad mundial para el próximo año ya no exista y nos inviten a todos nosotros a la boda. Imagínate, sería una pachanga gigante. Este fue el Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.